¿Sabías que hay interferencias del bajo astral y personas que hacen trabajos con maldad para que no puedas avanzar en tu vida? Quizás has probado de todo, hiciste un montón de cosas y sigues sintiéndote estancada, estancado, que no puedes avanzar en tus proyectos o tus relaciones no fluyen o hay fugas de dinero, malas rachas. En tu hogar, etc. Muchas veces desde la mirada del coaching y desde otras herramientas nos dicen dale, 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 vos podés, vos poné la actitud que vas a ver que vas a lograr todo, etc, etc. ¿Y sabes que esto no es tan así? Y hoy quiero compartirte unos códigos sagrados. Quédate hasta el final porque este video te va a encantar y te va a ayudar un montón. Y si no sabes qué son los códigos sagrados, quiero compartirte brevemente que los códigos sagrados de Agesta son códigos maravillosos, son códigos que podemos activar todos los días sin ningún tipo de efecto secundario, al contrario, son todo beneficios, milagros y maravillas en nuestra vida. Con los códigos sagrados nos conectamos con los seres de luz, con los ángeles, con los arcángeles. Hay códigos para muchísimas situaciones que podemos ir resolviendo en nuestro día a día. Y recordemos que siempre, siempre estamos asistidos. Que los ángeles están con nosotros todo el tiempo, desde antes de nacer. El tema es que lo hemos olvidado. Estamos tan apurados, vivimos todo el tiempo, de acá para allá, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que nos desconectamos del mundo espiritual, de nuestros cuerpos sutiles, de nuestras emociones, de nuestras necesidades diarias. Por eso es tan importante tomar conciencia que con la ayuda de estos códigos sagrados que fueron canalizados por José Gabriel Uribe, conocido como Agesta, que es un señor colombiano, que desde el 2014 está canalizando estos códigos. En realidad, él ya es un canal desde niño, y en el 2014 comenzó a canalizar estos códigos a través del mago Marlín, de la Madre María y de muchos otros seres de luz, y son para ser difundidos de forma gratuita. Por lo tanto, si alguien te quiere cobrar por los códigos sagrados, diles que no, porque los códigos sagrados se difunden de manera gratuita. Y hay para un montón de situaciones. Yo te cuento que desde mi experiencia he tenido un montón de milagros, y siento la asistencia continuamente, incluso si pides señales cuando sales a la calle, de que te aparezcan las señales en las matrículas, en las patentes de los vehículos, de los coches, observarás la asistencia divina que tienes todo el tiempo. O si, por ejemplo, miras hacia abajo, en una vereda, y justo aparece un número, o miras para el costado y pasa un camión con un letrero donde tienes justamente un código sagrado que puede ser de un arcángel, o de la abundancia, o de la salud perfecta, etc. Hay para muchas cosas. Y hoy quiero compartirte esto, porque tenemos muchas veces bloqueos que vienen desde la primera infancia, de la vida intrauterina, de vidas pasadas, que hoy en día puede ser que esos bloqueos no estén permitiéndonos que podamos avanzar en nuestra vida, como justamente te decía al principio del video, con nuestros proyectos, con la relación de pareja, con nuestra familia, con la relación que tenemos con el dinero, con nuestro cuerpo, con los alimentos, etc., etc. Y eso muchas veces tiene que ver con esos bloqueos. Por eso no solo se trata de decir vos podés, es tu actitud, etc. Y justamente debido a eso es que te quiero compartir estos códigos sagrados que te van a ayudar un montón. Los códigos son frecuencias hermosas, divinas, para conectar con los seres de luz, con el cielo, de una forma muy simple, con números, ya que todo en el mundo y en el universo está codificado con números. Por eso es tan rápido, es como llamar, discar a una amiga y enseguida la llamamos y nos atiende y es así de simple, discando unos ciertos números. Esto es lo mismo, activamos 45 veces un código, por ejemplo, para conectarnos con un arcángel y enseguida se hace presente ahí y sentimos su presencia, su ayuda, su asistencia. Todo está codificado por números. Así que hoy te quiero compartir estos y 45 veces, ¿por qué? Porque el 4 más 5 es 9 y 9 es la manifestación. Hoy solo voy a activar uno, pero quédate hasta el final que te voy a compartir varios hoy. Así que toma lápiz y papel o tu cuadernito donde tienes anotados los códigos para anotarte este listadito y activarlos a diario que son hermosos. Voy a activar uno y te voy a mostrar cómo lo hago y después tú anótalos y activalos todos con tu mano o con un collarcito con perlitas, como sientas. Yo te voy a mostrar cómo lo hago yo. Voy a activar el de la Divina Misericordia del Maestro Jesús que quita las energías del Bajo Astral. Y lo activo de esta forma. El código de la Divina Misericordia de Jesús es el 7 y lo activo así. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado de la Divina Misericordia del Maestro Jesús para quitar toda energía del Bajo Astral que pueda estar interfiriendo en mi vida. 777 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 7 activado hecho está gracias 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 y así de simple se activan los códigos sagrados y si no has visto todavía mis otros vídeos donde explico el por qué en la mano las 45 veces te cuento ahora yo me imagino que en mi dedo pulgar tengo tres falanges porque en realidad tenemos dos una y dos y en el resto tenemos tres una dos y tres entonces hago así uno 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 y son nueve veces por cada dedo y nueve por cinco 45 y cuatro más cinco es nueve y el nueve es la manifestación y recuerda que eres dios diosa creadora de tu realidad y que estos códigos te van a ayudar un montón para transformar todas las áreas de tu vida son muy poderosos y efectivos hay cientos y miles y miles de testimonios en las redes en internet de la cantidad de beneficios y milagros que han tenido las personas con los códigos con sus finanzas con su salud y las de sus familiares con la conexión directa con la protección por ejemplo del arcángel miguel con situaciones por ejemplo de riesgo en la calle invocando la energía del arcángel miguel que ese código es el 613 así que anota toma nota que tengo varios hoy para levantarnos volvernos a levantarnos y salir adelante cuando estamos agotados de probar un montón de cosas y sentimos que no podemos más y necesitamos levantarnos el código código sagrado 444 o también lo puedes repetir como 444 como sientas otro código sagrado invocar a los maestros ascendidos sentirnos uno con los maestros ascendidos como por ejemplo un maestro ascendido es Jesús una maestra ascendida es la madre maría etcétera hay un montón entonces para invocar a los maestros los maestros ascendidos 333 o 333 otro código sagrado precioso para atraer y traer riqueza y prosperidad y sabiduría a nuestra vida es el del rey salomón que es el código sagrado 344 o 344 otro código hermoso es el 1000 o 1000 o 10000 yo lo digo 1000 que es para tener contacto con los seres de luz para que todo fluya en nuestra vida conectarnos todos los días con los seres de luz código sagrado 1000 otro código maravilloso para quitar interferencias del bajo astral es el 237 o 237 y por último eliminar magia negra porque esto aunque no lo creas existe y hay mucha gente que paga mucho mucho dinero a diferentes personas para que le hagan daño a otras por supuesto lo más importante es elevar la vibración y estar todo el tiempo conectados a nuestra presencia yo soy elevar nuestra vibración conectar con los seres de luz y por supuesto si sientes que alguien te hizo magia negra activa este código sagrado para eliminar la magia negra 8585 o 8585 o 8585 o también se puede 8585 todos los códigos se activan 45 veces y comparte este vídeo que seguro te fue de utilidad y le va a ser de utilidad a muchas otras personas y escribe aquí debajo para decretar yo soy armonía yo creo mi realidad yo me conecto con los seres de luz porque yo soy luz bendiciones